Dos nuevos elementos surgen alrededor de la adjudicación del contrato a favor del consorcio ACCIONA Odebrecht para la construcción del metro de Quito. De un lado, un informe de la Contraloría que revela un supuesto sobreprecio. Por otro lado, concejales del movimiento de gobierno piden que se investigue a la comisión encargada de los estudios para la suscripción del contrato. Profundizaremos sobre este tema en nuestra primera entrevista de hoy. Mario Guayasamín, abogado, concejal de Quito por Alianza País. Concejal, bienvenido a TVL Noticias. Qué gusto y buen inicio de año. Muy amable, muchas gracias. Y a todos los vecinos que nos siguen a través de la televisión legislativa, también un gran abrazo y deseos de mucho éxito en este nuevo año. Igualmente, lo propio, concejal. Iniciar con la materia de esta entrevista, vimos que ustedes como concejales del movimiento Alianza País acudieron a la Fiscalía para pedir expresamente se investigue lo que tiene que ver con la adjudicación del contrato para la fase 2, en este caso, de la construcción del metro de Quito a favor de la empresa ACCIONA Odebrecht. ¿Sobre qué supuestos parten para solicitar esta investigación? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es guardar coherencia con algo que nosotros lo pedimos en su momento. El bloque País no aparece, como se ha dicho, de manera malintencionada en estos momentos frente al caso de Odebrecht o frente al caso del metro. No estamos actuando de una manera coyuntural y eso tiene que quedar absolutamente claro. Porque antes, antes del proceso de adjudicación de Odebrecht y antes del proceso de las firmas contractuales que realizó el alcalde Mauricio Rodas y que incluso se tomó las fotos respectivas, nosotros hicimos el siguiente análisis. Primero, el concejal Jorge Albán realizó una exposición extensa frente al pedido específico que se realizó en ese momento. Allí le solicitamos la conformación de una comisión negociadora para que trate de realizar gestiones a la baja del precio que se había planteado una vez que se adjudicó el contrato a la empresa Odebrecht. ¿Que estaba en ese momento? Entre 490 millones de dólares. De diferencia frente a lo planteado originalmente por los estudios realizados por Metro Madrid. Pero en ese entonces nosotros hicimos un análisis y a través de Jorge Albán se pudo determinar que la renegociación se podría realizar a la baja si se negocian los términos contractuales en relación a los servicios indirectos de esta contratación, de este proceso de adjudicación. Se estableció que puede darse a la baja estos servicios, estos temas indirectos precisamente porque Odebrecht como dueña de la tuneladora podría negociarse los costos alrededor de los términos indirectos, de los ítems indirectos. Una serie de temas que podrían ser negociados a la baja para reducir esta brecha de los 490 millones de dólares. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? Sin embargo, frente a eso, el alcalde lo que dijo de una manera inmediata es que sí conformaba esta comisión, pero a partir de ello no se supo nada. Luego de eso, de manera puntual, y para eso recordando que nosotros convocamos a una rueda de prensa, luego de ello nosotros solicitamos información sobre bajo qué término se realizó la renegociación. Y el alcalde salió a decir que dos ítems, dos puntos establecidos dentro de la relación contractual con Odebrecht habían sido negociados. Y no es que se negoció nada, lo único que se hizo en esos momentos, mire, nosotros tenemos acá una serie de consideraciones que se realizan y lo único que se logró en estas negociaciones es que no se realicen las subestaciones eléctricas y el sistema de cobro tarifario. Eso lo presentó como un avance y frente a eso no hubo ningún tipo más de negociación. No se tocó específicamente los temas indirectos como es el tema de la tunelanora que nosotros presentamos un estudio extenso. Y frente a ello lo único que se nos presentó fue estos dos ítems que fueron sacados de la negociación, las subestaciones eléctricas y el sistema de cobro tarifario. Y nosotros en ese momento le dijimos, esa no es una negociación exitosa porque en algún momento Quito va a tener que pagar por ese tipo de obras. Pero los costos indirectos... Porque en algún momento se tenía que hacer. Porque en algún momento se tiene que hacer. Entonces, primero alertamos nosotros antes de la firma que debían negociarse los costos indirectos. Segundo, luego reclamamos y dejamos en claro que no era una negociación positiva el hecho de que se hayan sacado estos dos ítems que son la construcción de las subestaciones eléctricas y el sistema de cobro tarifario. Y posteriormente nosotros solicitamos información debajo de qué término se realizó esta renegociación. Hasta ahora el Consejo Metropolitano no ha conocido una sola acta de esa resolución, de esa negociación que se realizó a través de la comisión conformada por el alcalde Mauricio Rodas. Hasta el momento el Consejo Metropolitano es lo más preocupante. No ha conocido en detalle el por qué Odebrecht va a dejar la obra del metro de Quito cuando eso ya fue anunciado a partir del mes de septiembre del 2016. Entonces, frente a eso hemos sido relegados de todo tipo de información y cualquier cosa frente a ese hecho durante este espacio de tiempo pudo haber sucedido. Por eso nosotros vamos ahora a la Fiscalía y le decimos tiene que investigarse quiénes conformaron esa comisión de renegociación, dónde se realizó esta comisión de negociación y aparte de ello, cuáles son las actas bajo las cuales se realizaron esta comisión de negociación. No estamos siendo coyunturales políticamente ni estamos siendo maliciosos cuando nosotros estamos presentando este tipo de información y este tipo de solicitudes a la Fiscalía. Pero podría entenderse en cierta medida que sí podría existir alguna actuación coyuntural en la medida en que, como ustedes señalan, han venido haciendo el seguimiento del tema, pero justamente surge esta solicitud a la Fiscalía General del Estado toda vez que se ha hecho público este supuesto caso de corrupción con Odebrecht. Los tiempos coinciden en función al seguimiento de fiscalización que nosotros hemos realizado. Punto número uno. Punto número dos, nosotros no estamos desconociendo ni estamos en contra de la importancia de la obra del Metro de Quito para la ciudad, para el Distrito Metropolitano. Si nosotros tomamos en cuenta de manera cronológica todo lo que hemos hecho, primero nos comprometimos a votar en contra, a favor del proyecto Metro de Quito y lo hicimos. Hemos estado vigilantes de todo este proceso, por eso presentamos alternativas, la negociación de los costos indirectos. Luego solicitamos información y en ese lapso nosotros solicitamos directamente a la empresa Metro de Quito una inspección en el sitio frente a las obras que se están realizando, la obra física. Y hemos estado realizando todos estos procesos, pero cada una de esas solicitudes tiene sus tiempos y vienen a coincidir luego cuando se presentan estas denuncias alrededor de Odebrecht y de supuestas coimas. Correcto. Ustedes han solicitado, me queda apenas dos minutos, concejal, ustedes han solicitado que se instale una sesión del Consejo justamente para tratar este tema y escuchar en este caso los argumentos del alcalde de Quito. Esto tendrá lugar este jueves, según ustedes ya han sido convocados. En paralelo también hubo una información reciente y es que la Contraloría General del Estado determinó los resultados, en este caso de un examen especial que daría indicios de que hubo un cierto sobreprecio en la adjudicación del contrato. También se ha iniciado, se iniciará un examen especial, en este caso al patrimonio del alcalde de Quito, así como también de su familia, de su esposa y de sus hijos. Hay que aclarar primero, brevemente para no molestar estos dos minutos que usted tiene. Primero, el hecho de que se solicite un examen desde Contraloría no quiere decir que se está hablando no ya de un sobreprecio. Lo que se está determinando es ahora si el alcalde, y a partir del alcalde, posterior a ello, a funcionarios del municipio debería extenderse y también asesores externos de la municipalidad, de la alcaldía, en este caso el incremento del patrimonio. ¿Cómo va su patrimonio? De manera injustificada. Sí, de manera injustificada. Eso tiene que establecerse sin ningún tipo de presunción. Correcto. Punto número uno. Punto número dos. Nosotros hoy solicitamos que se convoque una sesión extraordinaria para el día jueves. Pero hasta el momento había solo un silencio sepulcral del alcalde con un escueto comunicado que se envió la semana anterior, antes del fin de año, frente a lo dicho por Odebrecht. Y en donde se daba a presumir en este caso que cualquier responsabilidad era de la anterior administración. Pero rompe el silencio el alcalde frente a la acción del bloque país hoy de mañana y luego a la solicitud expresa de una sesión extraordinaria del consejo y dice que lo va a hacer. Pero lo que nosotros no queremos es que sea un monólogo en esa sesión en donde se nos presente un informe y no haya la posibilidad de discutir y de presentar una serie de preguntas que tal cual lo hicimos con la fiscalía tenemos que presentarle al alcalde y el alcalde tiene la obligación con sus funcionarios ahí de responder lo que nosotros vamos a demandar. Y eso lo veremos justamente en el transcurso de esta semana. Es el día miércoles, perdón. Mañana miércoles. Mañana miércoles. A partir de las cuatro de la tarde está convocada la sesión extraordinaria. Correcto, y haremos el seguimiento del caso. Gracias por habernos acompañado. El concejal Mario Guayasamín, concejal de Quito por Alianza País a propósito de... ...la mañana de este martes a la Fiscalía General del Estado a fin que se inicien las investigaciones correspondientes en lo que tiene que ver a la adjudicación del contrato a favor del consorcio ACCIONA Odebrecht para la construcción del metro de Quito.